Montelier, DJ Sarnotti Alguien que me diga como se tropieza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo que lo siento Más que alguien me explique eso Que nos paso, si me duele la cabeza Esa, cuando veo que no regresa Esa, si me enchulo, si me besa Esa es, si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que eso es Como sencillo me estoy enamorando Y me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando El corazón frío como mi club Solamente gana con su actitud A la buena vibra no quiere fronte Quiere bailar antes que salga la luz Ella se monta enganchate escuchando maná Quiere bailar lo bailan samana Aunque lo bebe ya fuma nada más Pásate el ritmo, bebé está aquí Como sencillo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me estoy enamorando Alguien que me diga es como se toque esa Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo en un viaje, me siento en un buen amor, cual es la destreza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo, si me besa Esa es, si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Bueno, como sencillo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchulo, si me besa Esa es, si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Esta es un bachata con sentimiento Y esa no, tío ¿Quién, ma? Tu montería Tú eres la mía, mami Tú lo sabes Traigo loca en la cabeza Y es por ti Y todos los días Pensando Solo en ti Y es por ti Y es por ti Gracias.